Después de una fecha FIFA en la que se cosecharon buenos resultados para Argentina en la eliminatoria mundialista, Lionel Messi tuvo que regresar a Barcelona un movimiento que bien podría calificarse como pasar del cielo al infierno algo bastante irónico, pues por años la albiceleste era considerada como ese lugar en el que el 10 recibía las críticas más fuertes sin embargo, en la actualidad Cataluña dejó de ser su mal llamada zona de confort para convertirse en un purgatorio donde tiene que responder por cada una de sus palabras o por las acusaciones que se generan en todo el entorno del club una situación que ha desgastado su relación y que otra vez lo tiene con un pie fuera del cuadro culé ¿Quieres saber qué está pasando con Lionel Messi? Pues quédate, yo soy Riggs y hoy en 11 inicial lo analizaremos Ya está aquí Football Team Manager, el primer juego completamente gratis en el que podrás convertirte en tu propio jugador y gestionar el once que siempre has soñado podrás enfrentarte a usuarios completamente reales de Latinoamérica pero lo mejor de todo es que el juego es de navegador por lo que no tendrás que instalar nada o preocuparte por el espacio de tu PC Además, si te registras desde el link que te dejamos en la descripción obtendrás un bono de 200 puntos de energía que puedes usar para mejorar tu club, jugadores y estadio en footballteamgame.com, solo faltas tú Desde el verano pasado, cuando Lionel Messi anunció sus deseos de abandonar las filas del FC Barcelona las cosas no han vuelto a ser las mismas a pesar de que ha cumplido su palabra poniendo su talento a la orden de Ronald Koeman quien volvió a utilizarlo como falso 9 una posición en la que ya extrañábamos verlo En este punto, todo parece indicar que el 10 ya no está dispuesto a cerrar la boca mientras ignora las constantes críticas que se centren en cuánto corre por partido o que lo señalan como el líder de una mafia que controla cualquier decisión que se toma al interior de la institución A sus 33 años, el argentino ha dejado ver una faceta mucho más madura de su vida como profesional poniendo el pecho a las balas y dando la cara para recibir o esquivar los golpes de la prensa ibérica Lamentablemente, esta situación también ha provocado que la leyenda se vea y se sienta como un extranjero en la tierra que él mismo ayudó a conquistar lo cual sigue desgastando una relación que ya de por sí quedó pendiendo de un hilo por lo que ahora sí podríamos estar hablando de sus últimos meses como culé En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video donde Leo a su llegada al aeropuerto del Prat explota ante los medios asegurando que ya está cansado de ser el problema de todo lo que pasa en el club Esto como respuesta a las interrogantes sobre la polémica desatada por el exagente de Antoine Griezmann quien aseguró que en el vestidor blaugrana se vive un régimen del terror en el que solo existen dos opciones estar con Messi o estar en contra de él Además, este personaje que alguna vez dirigió el destino del astro francés acusó al argentino de no pasarle los suficientes balones algo que según él ha generado un trauma en Griezmann por una adaptación negativa palabras dignas de un berrinche infantil o de un tipo que solo intenta ganar reflectores De hecho, el delantero campeón del mundo no tardó mucho en desmarcarse de esas infamias aunque primero tuvo que aguantar a algunos de los aficionados más radicales de Cataluña quienes lo esperaron al finalizar un entrenamiento para gritarle en su cara que al 6 veces balón de oro se le respeta un problema tan grande que Koeman aprovechó una rueda de prensa para intentar calmar las aguas afirmando que justo el galo es uno de los que mejor relación tiene con el 10 por lo que no tendrían que darle importancia a personas que no conocen lo que sucede de puertas hacia adentro pero mientras son pereas o son manzanas lo que termina viéndose desde la distancia es que Messi no está cómodo con su presente en el Camp Nou una ruptura prácticamente irreparable pues ya se han agotado las opciones que abrían la puerta de una reconciliación total ni siquiera el adiós de Josep María Bartomeu ha podido frenar el desencanto de la leyenda y es que no solo es el ambiente interno del equipo donde se vio obligado a hacerle frente a la pérdida de Luis Suárez gracias a las veces de su leal escudero y que seguramente no habría salido si fuera cierto que el rosarino tiene el control absoluto también el gobierno catalán lo ha envuelto en un clima tóxico montando persecuciones fiscales dignas de una película norteamericana de acuerdo con información del diario Olé al aterrizar en la ciudad condal luego de un vuelo de 15 horas cuatro agentes de hacienda lo retuvieron por más de 60 minutos sometiéndolo a cuestionarios y agotando su paciencia un espectáculo orquestado que reavivó sus ganas de buscar opciones de cara al tramo final de su carrera para nadie es un secreto que cuando estalló la novela de su continuidad el cuadro que mejor posicionado estaba para hacerse con sus servicios era el Manchester City algo que hoy un par de meses después no ha cambiado incluso se dice que los ingleses ya han puesto manos a la obra en un plan de seducción que busca quitar cualquier duda que siga en la mente de Leo Messi para convencerlo de portar su camiseta el primer paso lo dieron en las últimas horas anunciando la renovación de Pep Guardiola hasta el 2023 un movimiento inteligente pues la figura del estratega catalán ha sido fundamental en el desarrollo del argentino aunque justo en la firma de su extensión de contrato el mandamás del Etihad Stadium reconoció que como hincha culé le gustaría ver a la pulga retirándose en el Camp Nou sin embargo medios ibéricos como el portal Deportes 4 aseguran que ambas personalidades mantienen un diálogo constante donde han tocado el tema de su reunión en la Liga Premier algo que debemos manejar con pinzas pues mientras no haya algo concreto todo sigue quedando en el terreno de las especulaciones por otro lado no podemos olvidar que el factor económico también es importante para analizar en qué equipo veremos a Messi y en ese sentido diarios británicos como The Sun han escrito que el City buscará sacar provecho a la crisis económica que atraviesa el Barcelona misma que le impide renovar a sus estrellas con precios exorbitantes de modo que siguiendo el reglamento FIFA que habilita a los jugadores a negociar como agentes libres seis meses antes del fin de su contrato en enero ofrecerían a Leo cerca de 56 millones como salario anual por lo que en caso de aceptarlo tendría todo servido para cambiar de aires al finalizar la temporada una situación que ha encendido las alarmas de la liga española quienes velan por sus intereses y temen que la pérdida del astro sudamericano sea irreparable en las últimas semanas Javier Tebas presidente del campeonato ibérico se lanzó en contra de los azules de Manchester afirmando que compiten fuera del reglamento haciendo énfasis en su poder adquisitivo palabras que mostraron toda su preocupación por la probable salida del 10 no obstante aunque muchos no quieran aceptarlo los hechos han dejado ver el profundo amor de Leo Messi por el Barcelona por lo que no sería una sorpresa que al final del día se la piense dos veces y una vez más esto termine con su permanencia para ahora sí cerrar sus días como futbolista en el escenario que lo vio nacer y que lo elevó a lo más alto del deporte recordemos que prácticamente todos los candidatos a la dirigencia del conjunto azulgrana han expresado sus deseos de firmar su continuidad así mismo algunos medios han señalado que el club está dispuesto a crear un ambiente en el que el delantero de 33 años sienta que puede volver a aspirar a los títulos más importantes del planeta junto a otros futbolistas con los que mantiene una estrecha relación como Sergio el Kun Agüero quien se especula puede encabezar la lista que el cuadro culé busca concretar para la próxima temporada aunque el problema seguirá girando en torno a los escándalos que le quieren adjudicar semana a semana pero cuéntanos ¿crees que Messi salga del Barcelona? déjalo en los comentarios nos interesa mucho leer tu opinión y si estás de acuerdo con nosotros nos ayudarías un montón dejando tu like muchas gracias por ver el video suscríbete dicen que si no lo haces nunca podremos ver a Messi en el City y al bicho de vuelta en el United no olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos también puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales en ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo